¿Qué es un problema de relación de fuerza? Y es eso lo que está en el fondo planteado. No está claro que Lula... No hay tiempo para leer. Te lo estoy diciendo por un amigo mío. Tú no viste mis comentarios. No da tiempo, le digo yo. No da tiempo, porque con la preparación del programa, lo que uno tiene en producción, pues obviamente coloco los comentarios para darle la relevancia. Pero déjame decirle al señor Marco Hans. No está claro que Lula, que si ganó lo que pasa las élites sionistas. Ese es un disparate lo que ha dicho ese señor. Si quieren no venir más a mi programa por decir eso, bueno, se lo digo. Es un disparate lo que usted acaba de escribir. Desde el derecho a pataleo inicial, que tú tratas de ganar una batalla de opinión pública, etc. Hasta el inicio de una guerra civil. ¿Bien? Porque ahí está pintado efectivamente la crisis del Estado. El vicepresidente, por eso te pedía que usted tuviera que quién es ese señor. El vicepresidente este no es bolsonarista. Y si es bolsonarista, entonces ya indicaría que Bolsonaro está dispuesto a admitir que perdió. Porque ningún bolsonarista de ese nivel puede declarar, digo por estricta lógica, puede declarar que su jefe no está dispuesto a aceptar. ¿No? Él es un mandado de Bolsonaro o es un enemigo ya de Bolsonaro. Porque fíjate tú que rápidamente entra la Corte de Justicia a manifestarse en el mismo proceso. La Corte de Justicia fue la que lideró a, ¿cómo se llama? A Lula, aún siendo pero súper culpable de todos los delitos de corrupción que lo llevaron a prisión. Y es el Tribunal Supremo de Justicia, por cierto, Tribunal de Primera Justicia, que lo nombró ¿quién? Eso es una herencia del Estado. Ahí hay una crisis de Estado. El Estado brasileño no es un Estado desde la derecha, es un Estado construido. Ahí hay 15 o 20 años de Lula y de Dilma Rousseff y todo, y de gobiernos tratando de ser de agentes. El régimen parte del alto juego de las élites en el manejo de este nivel delicado y termina, digamos, siendo la parte de la, digamos, de la pieza necesaria para el desarrollo de la posición contraria. En este caso, el vicepresidente puede ser un factor ganado. Andate a saber por qué, a cambio de qué. Porque si a vicepresidente le dirá, a lo mejor quedo yo de presidente en esta. Nada claro. ¿Por qué ese hombre actúa como actúa? ¿O actúa bajo la, como avanzada de lo que va a decir Bolsonaro? Y si lo puso a decir eso es porque le quiere dar un poder de negociación futuro. De que yo sí te reconocí, pero aquí vengo con estas nuevas peticiones. O sea, es un negociador de la nueva etapa, el vicepresidente, de hecho. Entonces, esto está muy lejos todavía de estar totalmente claro. Vamos a ver qué dice en los próximos días. Ahí hay un poder de negociación que lo tiene de inmediato este tipo, el vicepresidente. Pero quizás no es a moto propio, quizás es mandado por el propio Bolsonaro. Pero aquí, eso de que ganó la izquierda y aquí está el poder Lula, eso no va a pasar. Porque es más o menos lo que le tocará a Petros. Ganaste la presidencia, pero no puedes gobernar, no puedes aplicar tu plan. Porque ya tiene los contrapesos necesarios a nivel del Congreso y sobre todo a nivel de la movilización en las calles que te van a obstruir todos tus planes de los hoyos. No es una década antes. Estos son nuevos problemas para una nueva etapa. Donde no está plenamente garantizado que la izquierda gane una elección y le dan el poder. Y el primero que hace está el golpeo Biden. ¿Cómo es eso de que gana y se te entrega laña? No, no te entrega un carajo. Estás todavía como presidente usurpador, según la gente de Trump. Y eso le da chance a Biden de salir a partir de una crisis política cualquier día de estos por las nuevas relaciones de fuerza que van a establecerse en una eventual mayoría del Senado y de la Cámara de Representantes a partir del 8 de noviembre. Y si le dieran la presidencia y empieza un juicio político, a los ocho días ya está esa mayoría actuando contra Lula tendría que dar un golpe, tendría que disolver el Congreso, tendría que haber ayudado con la Corte Suprema, si es que la Corte Suprema se hizo lulista, a hacer una lucha de poderes. Es mínimo una etapa de crisis de la cúpula del Estado, lo que ya está dibujado. Solo que esta vez está alineado con un descontento enorme en las masas populares y de clase media que se niegan a aceptar que Lula vuelva a la presidencia. Por supuesto, todos los antecedentes de los que habría que ilustrar a nuestros oyentes, los antecedentes son del que una corrupta clase política, de lo que fue Lula en la presidencia y Dilma Rousseff, sus sucesoras, que son ladrones, ladrones pero no de cuatro luchas, ladrones de una amplia, digamos, pecho de riquezas logradas a cambio de los favores. Y el símbolo sobre todo de eso es la tal Odebrecht. No es tampoco una corrupción solo de políticos, es una corrupción de la élite económica de Brasil. Odebrecht no es uno recién llegado ahí, no, no, son los más grandes constructores de Brasil. Son factores importantes de los medios, pero de los medios poderosos de Brasil, donde el grupo, qué sé yo, de O Globo, ¿cómo se llama? Los factores mediativos. No vaya a ser que endilguemos un calificativo a alguna cadena de televisión o de periódicos que no es correctamente calibrada. Vamos a suponer que fueran todos parejos y que fueran imparciales. Muy raro sería eso, pero en todo caso, lo único que les puedo adelantar es que lo que Lula montó en el poder de 12 años con la niña esta, Rousseff, también intentó 3, 4 años, ya la misma cepillaron en ejercicio de la presidencia, por ladronas precisamente. ¿Y quién era el primer chicharrón detrás de Lula en estas apariciones públicas? Lula Rousseff. Es decir, ellos son la misma clase, la misma camarilla, que perdió el poder una vez que pudrió todo con Dilma. Pero es la misma élite política que traía este régimen venido cada vez más a menos del favor popular. Si cuando Bolsonaro articula un país social y económicamente hablando, un país volcado a la forma más ortodoxa de la economía, puesto que, digamos, no hizo emisión inorgánica. Quiero decir, no se puso a fabricar billetes sin valor adquisitivo, que se fabricó los billetes que había necesidad de fabricar para una justa, ¿cómo se llama? Implementación de medidas de crecimiento económico, que lo logró durante años y años. Entonces, ¿es eso lo que pretenden interrumpir para volver a qué? A la joder breche que el poder y a los factores, digamos, partiarios de un gasto superfluo, de un gasto inflacionario, donde esencialmente los platos rotos los paga la población, y los grandes beneficios los saca, pues, la burguesía corrupta, agente del gobierno, que no era el caso del bolsonarismo, que hizo un gran esfuerzo por eliminar la corrupción. Lo que se llama el asunto lavachato, el proceso de lavachato, es decir, ¿cómo se llama? De depuración de esa gran mafia de corruptelas en la propia PDVSA brasileña, en Petrobras y en las grandes constructoras de Estado. Se ha demostrado que eso, la construcción pública, es una de las grandes fuentes de corrupción. No por azar el amigo Milley, que está proponiendo en Argentina, ojo que cada vez que hable Milley, estoy hablando de un posible candidato electo a la presidencia de la República el año que viene. Sí. Milley, lo primero que propone es eliminar la llamada obra pública. Esto no significa que no se vaya a hacer obra pública, sino que usted tiene que saber que las reglas nuevas es que el Estado no financia esté a los amigos de la candidatura o a los amigos del partido, de que tienen que construir cosas contra sus propias ganancias y contra su propio patrimonio. Y no es el patrimonio de los trabajadores o de la gente del país hipotecado por una gestión pública inflacionaria o de un Estado dispendioso que genera privilegios insolentes a la hora de distribuir la obra pública. Esto es una discusión de fondo sobre el Estado y los fines últimos del Estado y qué capacidad tiene el Estado en esta nueva etapa histórica de resolver los problemas aplicando. Es una economía tradicional de respeto al valor de las monedas. Eso y nosotros podemos dar clase de eso. O sea, ¿dónde está el Bolívar, por favor? Que era una moneda relativamente sólida, que llegó a ser una moneda de reserva para muchos países y para la totalidad de la familia. ¿A quién se le ocurría? Yo recuerdo, por ejemplo, cuentos en mi pueblo de que habían robado a un campesino no sé dónde y se le habían llevado una lata galletera que se llamaba una lata galletera llena de fuertes. El fuerte era una moneda de plata, mis amigos. La gente no sabe, pero yo llegué a verlo, bendito, cinco bolívares, que era el fuerte, el fuerte de plata, plata pura. Pues bien, mire dónde estamos ahorita. ¿Quién puede sostener en su casa medio saco de moneda, de billete o lo que sea? Eso no vale nada, no vale nada. Bueno, Brasil iba en la vía con Bolsonaro de revaluar la moneda. Cada vez más se revaluaba, decía él, que iría cada vez más valor. Por cierto, eso no es una cosa como para tomar el dato simple de si es una moneda que se revalúa es un siempre venta. No ya va. Una moneda debe tener la flexibilidad de no castigar la producción nacional frente a la producción externa. O sea, tiene que tener una capacidad de compra importante, pero tampoco hacer al país encerrado en sí mismo sin capacidad de competir con otras economías, con otras monedas que tienen más flexibilidad. Pero en todo caso, la discusión sobre este tema es que Brasil entró en un círculo de países privilegiados de estabilidad monetaria y de estabilidad, digamos, social y que esa gente que sale hoy a la calle está pidiendo es seguir ese modelo contra el peligro que significa una moneda inflacionaria y un país sin moderación en su gobernante en el manejo honesto de los bienes públicos. Porque lo que se recuerda de Lula y lo que se recuerda de Irma Roosevelt es la corruptela generalizada y los escándalos que llevaba esa clase política anterior.